El profeta Jeremías Si ayer escuchábamos en el profeta Jeremías como un lamento de Dios hacia el profeta les decía, diles, repíteles este discurso pero verás como pasan de ti en pocas palabras les decía eso hoy el Señor a través del profeta Oseas hace una llamada a la esperanza esto dice el Señor vuelve Israel al Señor tu Dios porque tropezaste por tu falta tomad vuestras promesas, volved al Señor a Siria no nos salvará no montaremos a caballo no llamaremos nuestro Dios a las obras de nuestras manos en ti el huérfano encuentra compasión es un poco como la experiencia del hijo pródigo ¿no? ¿cuántos servidores de mi padre viven mejor que yo y yo estoy aquí deseando comer las algarrobas de los puercos? cuando en las fórmulas de renuncia al maligno que se utilizaban no sé si en las actuales también en los ritos de adultos no recuerdo porque no lo he leído mucho pero cuando se hacía la renuncia antes del bautismo una de las expresiones que se utilizaban era yo renuncio a ti Satanás a todas tus obras a todas tus seducciones a todas tus pompas las pompas es todo aquello que parece algo grande pero que cuando lo tocas desaparece no tenía consistencia no tiene nada dentro es solo una pura apariencia exterior y es nuestra experiencia con el pecado es como los espejismos en el desierto que cuando llegas ya no están no hay agua no hay nada entonces el pueblo de Israel y cada uno de nosotros también hemos tenido esta experiencia como aquel hijo de la parábola que cuando te has apartado de Dios tras falsas promesas de felicidad de plenitud de consuelo y de seguridad experimentas que no hay nada que al estar lejos de Dios no hay nada decía Juan Pablo II lejos de Cristo solo hay oscuridad y muerte y entonces resuenan en nuestros oídos y en nuestro corazón las palabras del Señor resuenan sus mandamientos y mirad es un regalo que sepamos donde tenemos que volver yo a veces en la pastoral con los niños con los adolescentes cuando aparece un poco el desánimo sobre todo entre los catequistas o incluso en algunos padres etcétera a veces les digo mira que puedan tener aunque sea una experiencia de Jesús vamos a propiciarlo vamos a ofrecerles el contexto para que se pueda dar un testimonio una peregrinación una adoración una palabra un rato de oración no lo sé algo que realmente vamos a hablarles de Jesucristo vamos a hablarles de los mandamientos vamos a hablarles de la belleza de la iglesia vamos a hablarles de la esperanza porque aunque ahora al menos aparentemente no quieran aceptarlo o acogerlo y después mejor después de la confirmación desaparezcan de aquí cuando llegue el momento al menos sabrán dónde volver al menos sabrán dónde volver curaré su deslealtad los amaré generosamente seré para Israel como el rocío son preciosas estas palabras regresarán los que habitaban a su sombra pues mirad toda esta palabra que Dios ha profetizado a través de oseas de que el pueblo volverá y comenzará todo de nuevo se cumple hoy en Jesús y es que el evangelio de hoy tiene mucho más jugo del que podemos escuchar o percibir a primera vista porque es verdad hombre que Jesús proclama el Shema cuál es el primer mandamiento y dice estas cosas estos detalles que ya hemos comentado muchas veces fijaros que la primera palabra que dice Jesús no es amarás sino escucha Israel el Señor es el único Señor y pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu ser y sin que le hayan preguntado añade el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que estos los une todo esto lo hemos hablado muchas veces ¿verdad? pero lo importante es ¿dónde está pronunciando Jesús estas palabras? estas palabras el pueblo de Israel las recibió en el monte Sinaí donde Dios habló a Moisés y hizo una alianza con ellos en el capítulo 12 de San Marcos Jesús ha llegado al templo de Jerusalén y allí están interrogándolo uno detrás de otros los fariseos los escribas los ancianos esto es muy importante porque de alguna manera este que tiene tantos seguidores que es Jesús que hay tanta gente que lo está escuchando que ha hecho un camino que trae discípulos está puesto a examen en el templo de Jerusalén y allí en el lugar de la presencia de Dios que para el pueblo de Israel en otro momento había sido el monte Sinaí en este lugar donde el pueblo se encuentra con Dios y ofrece los sacrificios y holocaustos donde pide perdón por sus pecados donde presenta a sus primogénitos donde recibe el consuelo el templo para Israel es el signo de la esperanza es el signo que pueblo tiene un Dios tan cerca como nosotros que nos escucha siempre que lo invocamos escuchábamos hace unos días esto ahí es donde Jesús pronuncia estas palabras hace dos días escuchábamos en verados digo que no quedará por cumplir ni una tilde de la ley y Jesús viene a traer de nuevo esta alianza de Dios con su pueblo escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor esta es la palabra que quiere Dios cumplir en cada uno de nosotros es la palabra que Jesús ha vivido Jesús ha vivido en su carne el reconocer a Dios como único y amarlo con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todo el ser y amar al prójimo como a sí mismo esto es el hombre nuevo esta es la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con toda la mente y con todo tu ser significa que no hay hueco para amar nada más que no sea Dios o al menos para no amarlo a través de Dios o para no amar a Dios a través de ello Jesús purifica el templo escuchábamos este domingo Jesús quiere arrancar de nuestro corazón todas las idolatrías todas y por eso es importante que podamos pedirle que nos ilumine que cosas personas proyectos bienes ideas estamos amando por encima de él que cosas hay en nuestro corazón que están ocupando el lugar de Dios y si recibimos la luz del Espíritu Santo seguramente nos daremos cuenta de que son más de las que pensamos el Señor viene a hacer una alianza nueva y eterna en esta Pascua se actualiza de un modo especial pero se actualiza cada domingo y se actualiza cada día en la Eucaristía este es el cáliz en mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados esta alianza como veis es una alianza hecha en términos de amor no dice cumplirás dice amarás aquí se encierra toda la ley y los profetas cuando uno reconoce esto como una palabra verdadera como le pasa al escriba muy bien maestro sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo que no hay otro fuera de él que amarlo con todo el corazón entendimiento ser amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios y Jesús le dice esta palabra no estás lejos del reino de Dios fijaros en este caso de este evangelio el escriba no le dice ni siquiera que lo esté cumpliendo sino que lo reconoce como una verdad el hecho de reconocer esta palabra de Dios como la verdad de nuestra vida hace que estemos ya cerca del reino de Dios que se abran para nosotros las puertas del cielo porque tenemos un camino a seguir porque ya no tenemos que como escuchábamos ayer en la primera lectura caminar según nuestras ideas según la maldad de nuestro corazón obstinado sino que tenemos una lámpara que alumbra nuestros pasos una guía que no sólo es una ley exterior sino que lo que ha venido a hacer Jesús es a ponerla en nuestro interior yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la inscribiré en sus corazones gracias